¿Cómo están? Buenos días. A ver, vamos a ver el tema de herramientas antiplagio, puesto que muchos ahora, pues, con los escándalos que ha habido sobre supuestamente plagio, ¿no? Entonces, ya las universidades están pidiendo principalmente para la tesis que pases un antiplagio, ¿no? Un solo antiplagio, ¿no? Entonces, sí, pues, lamentablemente, incluso el código penal peruano también indica, ¿no?, que si no pones la referencia exacta, si estás haciendo una copia literal, ¿no? Entonces, eso es plagio, ¿no? Pero, bueno, también hay que discutir, pues, ¿no? Hay que discutir que sobre el fondo de la tesis no haya nada, ¿no? Por lo general, este error de plagio ocurre en las referencias bibliográficas, ¿no?, en el marco teórico, ¿no? A ver, estoy con mi cuenta institucional, pero esto lo puedes hacer con Gmail, ¿no? Vamos a probar el Gmail, ¿no? Es que ayer lo instalé Firefox, ¿dónde está? A ver, vamos a... En otro navegador, ¿ya? Para que no... Para que no... Para que no nos dé conflicto, ¿no?, al momento de cambiar las cuentas, ¿no? Aquí está. Nos piden la verificación. Aquí dice, ya llegó aquí. La verificación. Es lo bueno, ¿no? Hablamos de seguridad en otra oportunidad, ¿no? Entonces, esto vamos a hacer como una serie de videos para la tesis, ¿no? Cómo hacer la tesis, el método que a mí me funciona, ¿no? Ya, por ejemplo, estamos con esta cuenta. Es un Gmail, ¿no? Es un Gmail. Aquí está. Aquí tenemos extensiones, complementos. Ah, no. Sí está aquí, ¿no? El plagio y el plagiarins check. Esto que son complementos del Drive, ¿no? De Google. Y entonces vamos a ver cómo instalarlos, ¿no? Entonces nos vamos a ir aquí. Y entonces con esas herramientas podemos revisar, ¿no? Este, si tenemos coincidencias, ¿no? Ya. Tiene que ser documento en blanco. Si tú vas a cargar un archivo, no te lo va a dar. No, no va a cargar esas... O está, está, también está. No, no está instalado. Excelente, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, cómo instalar esas herramientas para, para evitar el plagio, ¿no? Descargar complementos. Ahí está, plagio. Plagio, plagio, plagiarins check, plagiarins search. Este, hay algunos videos que circulan en la red donde dice que este plagiarins search es gratuito. Es gratuito para una sola página. Bueno, vamos a instalar a él para, para probarlo, ¿no? Vamos a instalar en el plagio. Hace tres millones de descargas. Tres millones ochocientos mil, ¿no? Descargas. Excelente. Qué bueno. Nos va a pedir que nos identifiquemos con nuestra cuenta. Gracias. Y ya, ya está. Ya está, ya está instalado. Ahora, ya probamos, ¿no? O sea, un texto, por ejemplo, aquí tenía... Aquí tenía... Queda, ¿no? Estructura de datos y algoritmos. Ah, este es de Ajo, Ajo Corazic, ¿no? No, no, no está, no se puede, no se puede copiar. Pablo, Fabián, por aquí. Una, listas de ejercicios. Aquí no más, ya. Vamos a sacar dónde estamos. Ya, por ejemplo, Google. Python, ¿no? Un lenguaje de programación. Muy difundido en estos días, sobre todo ahora que está de moda, la inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Amazon, Wikipedia vamos a sacar, ¿ya? De Wikipedia, ¿no? Bueno, copiamos. Para... Aún no te pad, para que no se copien las... Los caracteres extraños, ¿no? Ya está. Bien. Ya lo acabamos de copiar, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya. Seleccionamos y nos vamos a extensiones, plagio. Verificar selección. Aquí no traes extensiones, plagio. Verificar selección. Y aquí está, ¿no? A la derecha está trabajando. Oh, y aquí salió, ¿no? ¿Cuánto? 95%, ¿no? Ya, este... ¿No? Este, ya ha detectado, pues, ¿no? Que existe una copia igual, ¿no? En Wikipedia. No, en Wikipedia. Bueno, un montón de personas, ¿no? Para hacer sus páginas. La han copiado también, ¿no? 71%, 58%, etcétera, ¿no? Vamos a ver su página, ¿no? Ah, también aquí, ¿no? Miren, también podemos trabajar aquí. Y también, pues, ¿no? Este, búsquedas rápidas desde 0.04. Búsquedas de archivos, ¿no? También, también tiene su... También tiene su costo muy bajo. Bajo, pero tiene su costo. Ya, pero y así, ¿no? Se tiene que estar copia y pega, ¿no? De los documentos que quieres sacar este antiplagio. Vamos a ver el otro, ¿ya? Extensiones, complementos, descargar, ¿no? En el otro, plagia. 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 Esto tiene 10 millones de descargas. ¿Y cuánto de valoración? Ya, ya está, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, extensiones. Plagia. Plagia. Check. Start. ¿Ya? Start. ¿Ya? Pues, nos va a pedir crear cuenta. Ah, ya. Vea, 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 solo una página, dice, ¿no? 277 palabras y más páginas tienes que comprar. Proceder. Bueno, déjenos en los comentarios que ustedes tienen algún software, ¿no? Que sea totalmente gratuito. Pero la mayoría que he visto, ah, su one report, 100% eso, ¿no? Ya, aquí está. Wikipedia, Coopers, etcétera. ¿No? Para un texto pequeño, sí, miren, lo ha hecho rápido, ¿no? Y aquí puedes rechequear o hacer un open report, ¿no? Pero así puedes estar revisando en todo caso antes de copiarlo a tu, aquí está, ¿no? El plagiarins.check, ¿no? El reporte, ¿no? Y aquí, uh, está terrible, ¿no? Claro, lo hemos copiado y pegado de Wikipedia nada más, ¿no? Y ahí nos cogió, entre comillas, ¿no? Esa es similitud. Bien, entonces, eso es, ¿no? Hay otras universidades que han comprado el Turnitin. El Turnitin es este pago. Es de pago, ¿no? Aquí lo tengo, por ejemplo. Ya, este es en la Universidad Continental. Tal, pero igual, ¿no? O sea, si tú cargas un archivo nuevo o abres un archivo, no te va a aparecer estas opciones. A ver, vamos a hacer en blanco. Lista, ¿no? Otra vez nuestro Python, a ver. Copiar. Y aquí, ya tenemos el, en extensiones. Esto ya está, en todas las cuentas, este, en todas las cuentas educativas de la Universidad Continental. Ya te aparece esto. No necesitas instalar nada. Ah, no, sí, al inicio, ¿no? Hay que instalarlo. Ya, pero... Ya te aparece la extensión, porque ya te lo han configurado, pues, ¿no? El Turnitin Draft Coach, ¿no? Aquí está. Aquí está. ¿No? Repito, este es de pago. Verkán, create, you know, avoid, un interference, un fix, correct grammar, get to cloud now. Aquí está, ¿no? Vamos a... Similarity Check. Gran similarity Check. Bueno, entonces, como les comento, ¿no? Este ya es el inicio de una serie de videos que vamos a estar cargando en estos días, justamente para ayudarles en la tesis, ¿no? Aquí está, 99% de similitud, pero repito, 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 jóvenes, este, amigos, seguidores, este, que esto se hace en documento, en un documento nuevo, ya en un documento nuevo, y tienes que copiar y pegar el contenido del texto. Entonces, si tú quieres abrir un documento, nada más, ya a ver de aquí, ¿no? A documentos. Y aquí está, ¿no? Documento, documento sin título, ¿no? Vamos a abrirlo. Y se aparece la extensión. Y se apareció, ¿no? Se apareció. Y ya, entonces, sí, sí, está bien. Pero a veces, cargando los documentos de Word, por ejemplo, no, no te va a aparecer esta opción. No te va, por ejemplo, a ver, miren aquí, ¿no? Sí, esta extensión, sí está a la vista, ¿no? Pero, por ejemplo, si vamos a abrir, subir, browse, no sé, tarea 1, ¿ya? ni siquiera la otra. No la abierto. ¿Dónde está? Otra vez. Ah, la hemos subido, no más. Ya, a ver, otra vez, ¿ya? Vamos a ir aquí a documentos. ¿Dónde está? A ver, de esta forma, ¿no? Sí la subí dos veces, pero estaba ahí. Entre nuestros trabajos, no más. Pero mírenme, aunque eso tiene documento, este, ¿no? Documento, documento de Word, ¿no? Entonces, aquí, fíjense, sí aparecen extensiones, y en este no aparecen extensiones. ¿Ya? Entonces, bien, este, muchas gracias por, por ver el video. Síganos en nuestro canal. I-